¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Hola gente, bienvenidos a este primer capítulo de PAI Un espacio donde vamos a hablar de viajes y de etnografías Esperamos contar con la voz de quienes hasta ahora han sido autores en la revista Y de antropólogos y estudiantes que desde todos los rincones del país Nos muestran caminos e inquietudes para nuevas investigaciones Hoy empezamos con este podcast y como les contamos en la introducción de hace unos días Lo que queremos es ir más allá del texto y hacer audibles las experiencias de quienes han sido autores en la revista Que por cierto pueden encontrar en www.pirevistaetnografia.wordpress.com De igual forma en la descripción de este capítulo encontrarán los enlaces y las referencias que vayamos nombrando Hoy hablaremos de una experiencia etnográfica que es particularmente sonora Hablaremos de un canto indígena En la historia de la antropología ha sido un tema capital el mundo indígena Y entre los temas favoritos el chamanismo Son infinitos los relatos y las descripciones de viajeros e investigadores Que cuentan con minuciosidad la vida y los métodos de sabedores, abuelas, abuelos y taitas Y sin embargo, pocas veces podemos ver o escuchar algo de lo que vivió el etnógrafo Todo queda inscrito en un texto y allí entre libros esas palabras pocos se mueven David Marulanda, antropólogo y profesor de la Universidad de Caldas Quien es además integrante de nuestro equipo editorial Nos trae un canto jaibana grabado por él mismo y fragmentos de su diario de campo Para transmitirnos su experiencia etnográfica en este canto de sanación indígena Yeni sabía, ¿cuál es lo que vivió el Unuclear de los otros seres que vive hizo un guionastí? La historia de los ejércitos HAD il suficientemente La historia de un alance El flujo de las potas Secretary entró el enemigo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno, y como esto es un programa de etnografía, vamos ahora a escuchar un fragmento del diario de Campo de David. Lo primero que veo es al jaibaná vestido con un pantalón negro de lino y una camisa verde de cuadros. Está sentado en un tronco sobre el que pone una cobija que enrosca para que le sirva como de cojín. Está cantando y con sus manos sujeta del tallo dos hojas de bijao. Las mantiene en posición vertical. Las sostiene una tras la otra y siempre revela la parte blanca de su reverso. Con esas hojas se oculta del pecho hacia arriba y se queda quieto, sin una cara visible. Posición como de sentarse en un banco, piernas separadas, rodillas ligeramente elevadas y antebrazos descansando sobre sus muslos. Su canto es rápido, es atropellado, monótono, se potencia con el sonido de un radio que toca o en el que suena música decembrina. Y pues a esa hora de la noche, la luz, una luz tenue que apenas pasa por la puerta de la habitación que está entreabierta, le llega hasta las piernas. Logró ver que en el piso tiene un recipiente con agua y un ramillete de hojas de albahaca. Una botella de cerveza y una de aguardiente y al lado coloca una copa plástica. En el piso también y a la derecha de la albahaca y las botellas, logro ver una sobre la otra varias hojas de bijao como las que emplea para cubrirse la cara. También encima de los bijaos, un poco más pequeños y con un tono de verde distinto, el jaibana tiene unos cogollos como de platanillo. Y luego los va a desenrollar y los va a utilizar para sacar la maldad del cuerpo por medio de una succión que se hace bastante sonora. En esta ocasión, pues el jaibana es enfático en decir que el bastón se le quedó en la casa. Tampoco está en su banco tallado, tampoco tiene cigarrillos. En sus palabras, pues estamos a sencillo. La joven mujer que va a curar está recostada junto a su esposo en una de las pequeñas camas que hay en la habitación. Ellos son acompañados por la esposa del jaibana. Ella tiene una intervención más bien pequeña en toda la noche. Ella duerme durante casi todo el rato. En el lugar hacen presencia dos niños pequeños. Ellos son los hijos menores de cada matrimonio y se diferencian de los demás niños porque son los ahijados de ambas parejas. El jaibana y esta familia que él está curando son compadres. Estos niños permanecen con nosotros, no obstante, se duermen luego de llorar por unos minutos. Tanto el jaibana como su compadre trabajan recogiendo café en las fincas cercanas, en el Rizaralda. Ellos evidencian o muestran con sus bostezos algo de cansancio. Tanto que luego de un rato la enferma y su esposo se van quedando dormidos. Lo hacen acomodados como en una posición un poco extraña, a lo ancho de la cama. Están acostados ambos sobre el lado derecho de su cuerpo. Dan la espalda a la cabecera. Sus caras siempre permanecen vueltas hacia mí. Y a sus pies descalzos, defendiéndolos, el jaibana. El jaibana respira profundo. Hace un sonido de ventisca con la boca al exhalar. Se pone de pie y comienza a mover el aire con las hojas de bijao. Las sacude con su mano derecha, tomándolas desde la punta del tallo en posición horizontal. Canta, acelera el ritmo y agrega lo que parecen ser nuevos versos. Vuelve a tomar aire y lo exhala con fuerza por la boca. Canto, respiración y soplido. Todos se confunden con el aleteo de las hojas de bijao. El sonido resultante, parecido al viento y al caer de los truenos, inquieta la pequeña habitación de la casa azul celeste. Es como si el jaibana hiciera su propio vendaval frente a nosotros. Los destellos del flash parecen ser sus cómplices. El jaibana deja las hojas de bijao en el piso por ratos para conversar y tomar. Cuando llega el momento, se levanta de su asiento, chupa las palmas de las manos y las coronillas de los asistentes. Luego sacude las hojas de bijao. Las agita de arriba hacia abajo con movimientos rápidos y temblorosos de la muñeca. Sopla esforzándose para que el aire sea más sonoro. Pasa a sostener las hojas quietas en posición horizontal. Parecen levitar sobre la enferma. Sopla encima de ellas mientras ve a la mujer dormir. Toma aire de manera brusca y lo expulsa por la boca con un silbido que ejecuta con los labios muy juntos. Terminan soplidos interrumpidos que parecen escupitajos, como un globo que se desinfla. El viento parece dar golpes. El silbido convoca a los espíritus hacia el aguardiente que dispone para ellos. Canto rápido y monótono que es separado por estrofas, similar al del comienzo. La enferma se ha despertado e interviene en distintos momentos profiriendo palabras en envera. Vuelve el canto rápido y monótono del jaibaná. De nuevo, interviene la enferma. El escenario oscila entre el jaibaná y la mujer. Por instantes, ella se convierte junto con la música del radio en el sonido de fondo. La música y los comerciales de un momento a otro se imponen y el jaibaná y la mujer se convierten en el fondo de toda la escena. David, para todos los que estén interesados en el mundo indígena envera, ¿qué autores y textos podría recomendar? Bueno, las referencias que hay sobre el jaibanismo son muchas. Varias de ellas me fueron útiles. Si me pidieran recomendar unas pocas, yo resaltaría el libro de Luis Guillermo Vasco, Jaibanás, los verdaderos hombres. Y también recomendaría revisar las historias sobre jaibanás que aparecen compiladas en el libro de Mauricio Pardo y Flores Miro Doguiramá acerca de literatura oral en vera. ¡Gracias! En la narración David Marulanda, en la producción Carlos Alvarán y para ustedes, Bye.